se llama JBG, ¿ustedes la conocen? JBG, ahí en los dos caminos él me estaba ahorita contando la inspección como ha resultado, yo le pido a todos que la escuchemos bien y después con tranquilidad allí donde lleguemos y se compruebe después vamos a anunciar cómo va a ser el plan de ventas, ¿verdad? Para que nadie caiga en desesperación, no se vayan a dormir en la puerta de los establecimientos, no, paciencia, confianza, tranquilidad que vamos bien, vamos bien y todos los días va a haber buenas noticias y buenas sorpresas desde acá, desde Notipatria. Vamos a darle la palabra primero a Alejandro Fleming y luego estamos en Boleita, en otra sorpresa, allí está, fíjense ustedes, el general en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante estratégico operacional, compañero Vladimir Padrino López, junto al ministro que es el jefe de toda la operación de defensa popular de la economía, compañero García Plaza. Pendientes porque en unos minutos también le vamos a dar la palabra para que ustedes le expliquen al pueblo venezolano la verdad, sólo la verdad. Adelante, ministro. Alejandro Fleming. Buenas noches, presidente, sí, como usted lo mencionaba, estábamos en los dos caminos, en la tienda JBG. Usted hacía referencia al caso de DACA el día de ayer y específicamente a una lavadora secadora llamada comúnmente Morocha. Nos encontramos justamente con esta lavadora, este es el modelo al que usted hacía referencia, este modelo aquí lo tenemos y podemos observar también la misma variación de los precios. Un aumento del 1000% también desde el mes de marzo. Le hemos pedido a los gerentes de la tienda que nos muestren facturas de este mismo modelo de lavadora secadora. En el mes de marzo, 31 de marzo, esta es una copia de la factura, le pedimos al camarógrafo que nos muestre el nombre de la persona a la que se le facturó. El 31 de marzo costaba 24.322 bolívares. El 31 de julio del 2013, esta misma lavadora secadora costaba 38.986. El 7 de octubre, esta misma lavadora, el mismo modelo 43.665. El 2 de noviembre subió algunos 20 bolívares, 43.680. A principios de noviembre, esta lavadora costó 66.000. Aquí tenemos la cifra, no sé si se podrá ver, está un poco en una tinta un poco claro, pero aquí podemos ver la etiqueta. Al día de hoy, la lavadora secadora cuesta 54.000. Esta lavadora el día de ayer costaba 66.000. Después del procedimiento que se realizó en DACA, el día de ayer en la noche cambiaron los precios. Aquí se puede observar que la fecha es 9.11 del 2013, es decir, de la madrugada cambiaron los precios de los productos. En conclusión, presidente, empresa JVG, nosotros presumimos, escuchando al ministro Rodríguez Torres, que aquí ocurre lo mismo, es una importadora con distintos nombres, se venden entre ellos mismos los productos y van aumentando los precios. Esa lavadora secadora es la misma, el mismo modelo que conseguimos en DACA el día de ayer, es la modelo WT30Y300XQ, cuesta 588 dólares. Cadive le dio las divisas, divisa oficial, 6.3 30, cuesta en realidad 3.704 bolívares. Hoy, 9 de noviembre, la estaban vendiendo en 54.000 bolívares. Es la inflación que es producto de la usura, es la inflación que es producto de la especulación. Evidentemente, ese delito se consta que se ha detectado aquí, aquí nos acompaña también el compañero de Cadive, que está aquí presente, igualmente una compañera del Ministerio Público, está la compañera Carlin Granadilla y los demás compañeros fiscales. Aquí, si la compañera Carlin me apoya, están las divisas que se le otorgaron por Cadive y aquí está, aquí nosotros conseguimos el modelo de esa lavadora secadora, que evidentemente tiene los precios en dólares de lo que corresponde. Aquí, pues, evidentemente podemos observar cómo de manera flagrante se están apropiando del salario de nuestro pueblo. Una economía fortalecida como la venezolana, presidente, es capaz de darle a nuestro pueblo, y particularmente a nuestro pueblo trabajador, aumento en su salario. Y no podemos permitir que comerciantes que no respetan las reglas de juego de la actividad comercial, que no respetan la Constitución, que no respetan las leyes, se apropien del salario de nuestro pueblo. La usura, el delito de usura, es un delito penal, la usura es comúnmente conocido por nuestro pueblo como robo. No podemos permitir, usted mismo lo ha dicho con contundencia, que la revolución, que el gobierno bolivariano no va a permitir que ningún comerciante que no respete las reglas de juego de nuestra democracia, de nuestra patria, se robe el salario de nuestro pueblo. Le devuelvo el pase, presidente. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? ¡Le sale cocorón! 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 Vamos a ver el proceso, pues. Uno, la República, con su actividad de la renta petrolera y económica, tiene los dólares, a través de Cadivi ese dólar se le da al empresario, el empresario entre comillas, en el mejor de los casos trae el producto, porque hay otros que hemos mostrado que ustedes ven no trae nada, en este caso trae el producto, ¿para qué damos los dólares? para satisfacer las necesidades económicas y sociales del país, del pueblo, de la actividad económica por eso es que se entregan, dicen vamos a traer tantos electrodomésticos y nosotros vemos en el plan hace falta que este año vengan tantos electrodomésticos, se están produciendo tantos, agarran el dólar estoy más que seguro que hay que investigar a fondo, Rodríguez Torres con el SEBIM, 6CPC hay que hacer un equipo especial de investigación, salen a vender parte de esos dólares para meterse un poco de bolívares y después traen el producto y no respetan las regulaciones ni las leyes y son capaces de llevar un producto de 3 mil bolívares a 54 mil, esto está muy por encima de lo que pensábamos que estaba pasando, de verdad, y es apenas un botón que podemos mostrar de todo como está distorsionada de manera inducida, perversa y malintencionada por la guerra económica, distorsionada estos factores de la economía, ¿qué hacemos? pues yo les pregunto al país, ¿qué hago? cierro los ojos, me cruzo de brazos fíjense ustedes así es, miren estamos haciendo lo que hay que hacer y yo le hago un llamado a todos los venezolanos a acompañar de manera disciplinada subrayo la palabra disciplinada y pacífica estamos actuando con la constitución y fíjense estamos actuando como ustedes nos ven respetuosamente con sencillez pero con contundencia que nadie se confunda cuando llegó el ministro Fleming el dueño de ese establecimiento estaba cómico y se creó una tensión hubo que mandar el SEBIM y ya está detenido está bajo investigaciones y pasará a la Fiscalía General de la República en paz yo le voy a dar la palabra ahora para que podamos ver allá fíjense en el establecimiento en la avenida principal de Boleita dos caminos está ahí mismo a un kilómetro será verdad de la avenida bueno es parte de la misma avenida allí principalmente quien compra la clase media del este de Caracas verdad que son los que más roban son a quienes más roban ojalá algún día les llegue desde nuestro corazón la verdad de quienes somos nosotros y nuestro mensaje ojalá no supieron apreciar a Hugo Chávez en vida que fue un extraordinario ser humano ojalá aprendan a apreciarnos a nosotros que tenemos el corazón cristiano de nuestro comandante Chávez también y actuamos con sinceridad y amor por este país ojalá ojalá lo hagan a tiempo aquí están quienes los roban todos están en el plan para cautizar Venezuela y nosotros vamos miren a buen paso se llega lejos aquí no hay desesperación de ningún tipo a buen paso llegamos lejos avenida principal de Boleita municipio Sucre estado Miranda se ha inspeccionado un conjunto de establecimientos de algo que llaman mundo Samira allá está García Plaza y nuestro general en jefe Padrino López por favor vamos a explicarle a Venezuela entera que han encontrado ustedes y vamos a orientar al pueblo de que vamos a hacer en el caso de las irregularidades que ustedes han encontrado adelante García Plaza mi comandante jefe buenas noches Chávez vive la patria sigue aquí me encuentro en el establecimiento mundo Samira acompañado del general en jefe Padrino López lo mismo que ha estado sucediendo en esta serie de revistas de inspecciones que usted ha ordenado de acuerdo a la instrucción que usted dio a partir del día martes en esta segunda fase nosotros venimos acá por denuncia presentada por el pueblo a través del 0800 inspeccionamos irregularidades sobre precio escandaloso mi comandante jefe producto que ellos han venido subiendo de manera indiscriminada sin ningún tipo de justificación para volver cenizas el salario que esta gente que usted ve comprando acá aquí está el pueblo llano la clase media comprando sus productos a precio justo protegido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro presidente chavista presidente obrero humilde servidor de la patria que sabe lo que es ganarse el sueldo para venirlo a despilfarrar aquí a precio inflado aquí mi comandante jefe de manera general podemos indicar que el sobreprecio alcanzaba hasta un 50% nosotros ya hemos notificado al ministerio público la presunción de la comisión de un delito de usura que ya está en conocimiento y van a ser sometidos y puestos a la orden de la ley las personas que administraban y específicamente los dueños ya a Rodríguez Torres nosotros le vamos a informar quienes son los proveedores porque es la misma figura que nosotros se está planteando en todas las distribuidoras y válido las decisiones que usted ha tomado porque muchas personas dicen que esas decisiones que usted tomó no tienen ningún efecto para la economía claro que la tienen aquí hay una inflación inducida al menos del 50% usted acaba de crear la corporación nacional para las importaciones ¿qué va a permitir esa corporación nacional para las importaciones? que cosas como estas no suceden porque aparte de lo que decía nuestro ministro Fleming hay que informarle a todo el pueblo venezolano que posiblemente parte de esa importación que hacen también viene a sobreprecio o sea que nosotros podemos informarle al pueblo venezolano que la presunción de la subida de los precios pudiese estar más de un 50% pero yo quiero informarle a todo pueblo venezolano que por favor venga a los establecimientos como siempre lo ha planificado en estos meses de noviembre y diciembre haga su libreta libretica vea que le hace falta en su casa y que el pueblo venezolano el gobierno nacional le garantiza al pueblo venezolano que aquí van a permanecer estos productos a los mismos precios por favor vengan con calma esto va a seguir funcionando lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo los días los meses de noviembre diciembre enero y febrero y nosotros como gobierno revolucionario le garantizamos al pueblo venezolano que nosotros estaremos supervisando todas estas cadenas de distribución de electrodomésticos para proteger el salario del todo venezolano mire juegos de ollas que es lo que normalmente las amas de casa compran en esta época decembrina mire aquí la tenían mil setecientos noventa y cuatro bolívares bueno hoy vinieron ahí está el pueblo allá afuera está aquí adentro para comprarla en ochocientos noventa y siete bolívares una máquina de coser tan necesaria para el pueblo venezolano para las amas de casa la tenían en siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve bolívares hoy la pueden tener en tres mil setecientos veintinueve coma cincuenta bolívares adicionalmente mi comandante en jefe yo quiero decirle a José David Cabello con sus funcionarios del señal que aquí hay posiblemente una evasión de impuestos sobre la renta de impuestos que con el cual se sostiene el gobierno nacional para mantener las misiones sociales o sea que tenemos un doble ilícito por todos lados este tipo de empresarios que no apuestan al desarrollo nacional sino a un negocio financiero quieren hacer riqueza de manera rápida con el sacrificio de todo el pueblo venezolano mire vea la felicidad del pueblo venezolano allá los compañeros comprando a precio justo como lo garantiza un gobierno bolivariano mi comandante adelante mi comandante bueno aquí también estamos aplaudiendo y riendo de alegría miren como aplauden igual que en boleita miren nosotros tenemos que así 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 así